¿Qué dicha contar nuevamente con su presencia amigo televidente en este martes 30 de julio? Casi diciéndole adiós a este séptimo mes del 2019. Ahora estaremos hablando de un tema que seguramente es de mucho interés. ¿Usted sabe qué es la estomatitis herpética? Vamos a ver la cápsula y luego le cuento quién nos acompañará. La estomatitis herpética es una enfermedad viral contagiosa causada por el virus del herpes simple y se observa principalmente en niños pequeños. Esta afección es probablemente la primera exposición de un niño y puede ocasionar una enfermedad sistemática con fiebre alta, ampollas, úlceras en la boca e inflamación de las encías. La lengua y la parte interna de la mejilla frecuentemente desarrollan úlceras de 1 a 5 milímetros de diámetro, con base blanca grisácea y perímetro rojizo. Estas úlceras son muy dolorosas y ocasionan babeo, dificultad para tragar y disminución en la ingesta de alimentos, aun cuando el paciente tenga hambre. Un miembro adulto de la familia puede tener calenturas en el momento que el niño presenta la estomatitis herpética, pero es más probable que no se encuentre un foco de infección. La enfermedad se cura y las úlceras generalmente desaparecen al cabo de 10 días. Los síntomas más frecuentes con esta enfermedad son fiebre que puede aparecer de 1 o 2 días antes que las ampollas y las úlceras, irritabilidad, ampollas en la boca, por lo general en la lengua o mejilla, que se forman con frecuencia después que las ampollas revientan, encías inflamadas, dolor en la boca, pabeo y dificultad para tragar los alimentos. Los pequeños de casa pueden estar expuestos a este problema y para evitar el contagio o saber cómo tratarlo, te invitamos a que te quedes en sintonía de tu programa Salud TV y nuestros invitados abordarán el tema. Y les cuento que para el desarrollo de este tema está con nosotros el doctor Jorge Panameño, él es infectólogo, bienvenido doctor. Gracias, siempre un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña la doctora Roselia Salguero, ella es pediatra neonatóloga. Bienvenida doctora. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el doctor Roberto Morales, él es odontopediatra. Bienvenido doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, sin duda alguna, esta estomatitis herpética ha venido últimamente en los últimos meses como a tomar bastante posición en cuanto a las enfermedades que nuestros chicos están presentando. Pero, ¿qué es la estomatitis herpética, doctor Panameño? Es una infección viral que es causada la mayor parte de veces por el virus del herpes, siempre es tipo 1. No rara vez puede darse el tipo 2, pero generalmente es el tipo 1, es casi exclusiva de la infancia y va a caracterizarse por la presencia de lesiones ulcerativas. Esas llaguitas que fueron presentadas ahí, que comprometen toda la cavidad oral y en ocasiones van un poco más hacia la faringe, pueden comprometer los labios, que se caracteriza por ser muy molestas, muy dolorosas. Los niños van a quedarse mucho de dolor para tragar, mucho saliveo y que a esa edad es extremadamente contagioso. Ok, la forma de contagiarse, doctora Salguero, ¿cómo puede ser? Se contagia por medio de la saliva, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si hay una persona adulta que presenta lesiones de herpes, por eso a veces dicen que no es bueno besar a los niños en la boca y eso crea como mucho tema de discusión entre padres e hijos. Y las gotitas de saliva son las que transmiten la enfermedad. Y no solamente este tipo de enfermedad, ¿verdad? Esa costumbre también de besarse en la boca con los niños precisamente cuando hay una lesión de herpes, obviamente puede causar también una enfermedad un poco más grave. Exacto, recordemos que a los niños se les transmite mucho más fácilmente este tipo de enfermedades, tanto por el contacto directo con las lesiones, con la boca de la persona infectada, como también con utensilios personales. Por eso el niño que está enfermo tiene que tener todos sus objetos aislados de los demás niños que hay en la casa. Por ejemplo, el cepillo de dientes, los utensilios como cucharas, tenedores, toalla, todo lo de uso diario tiene que estar aislado. Las manos también, ¿verdad? Sí, tienen que lavarse las manos, ¿verdad? Los cuidadores y los niños para no transmitir la enfermedad de los demás en casa. ¿Esto es muy frecuente de ver en algún tipo de edad o puede surgir en cualquier etapa del desarrollo? Generalmente entre los seis meses hasta los cinco años es bastante frecuente en los niños. Arriba de esas edades los niños tienen un sistema un poco más inmunocompetente y generalmente ya han tenido esta primoinfección, o sea, este primer contacto con la enfermedad. Pero generalmente entre los seis meses a los cinco años es más frecuente. ¿Cómo nosotros podemos detectar, doctor Panameño, que un niño está con estos síntomas? Porque veíamos en la nota que puede surgir fiebre precedente a las llagas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros identificar desde el momento en el que el niño comienza quizás un poco irritable? En ese momento puede que no hayan todavía lesiones, pero en algún momento va a quejarse de dolor para tragar, sobre todo va a haber mucho saliveo y entonces ahí son bien obvias las lesiones que se ven. Más adelante vamos a hablar que no necesariamente todas las úlceras de la boca en niños son causadas por herpes. Hay otro tipo de circunstancias y enfermedades que pueden causar eso, pero a esas edades es la primera cosa en la que hay que pensar. ¿Es como lo más frecuente? Es lo más frecuente. Es una enfermedad un poco rara en adultos aunque también puede presentarse, como todas las enfermedades de la infancia. ¿Es lo que comúnmente llamamos fuego? Generalmente sí, realmente sí, aunque casi siempre cuando hablamos de fuego se refiere al herpes labial, pero es también conocida en algunos lugares como fuego porque la fiebre suele desencadenarla, sobre todo en los adultos. Recordemos que en los niños suele ser una primoinfección, ¿verdad? Entonces, pero ciertamente el término fuego se refiere al herpes simple labial o causando una estomática herpética. Porque generalmente hemos escuchado como, fíjese que a mí las fiebres me causaron las llagas en la boca. Lo cual es cierto. Es decir que el herpes en cualquiera de los tres variantes que conocemos es el herpes simple tipo 1, labial, oral, el tipo 2 que es una enfermedad de transmisión sexual y el tipo 3 que es el herpes zóster, van a ser desencadenados por ciertos estímulos, uno de los cuales es la fiebre y sobre todo el herpes labial. Y entonces eso es algo que es bien característico de estas enfermedades. Ok. Doctor, ¿es muy frecuente que lleguen sus niños o que le consulten esto por usted, doctor Roberto Oriana? Normalmente, la primera infección o el brote afortunadamente es asintomática en la gran mayoría de niños. Se dice que hasta un 95% de los casos es asintomática. El otro 5% la presenta. Normalmente es tan grave, el niño está tan mal que sí consultan. ¿Consultan con nosotros o consultan con el pediatra? Ok. ¿Usted puede también detectar y orientar un poco el tratamiento odontológico de estos chicos? ¿Habrá alguna variación? Prácticamente el tratamiento es el mismo. Entonces, en ambos casos el niño estará bien tratado. Tratamos de orientar a los padres porque cuando se presenta la fiebre, como decía el doctor, va a ir en los primeros estadios acompañada por un gran eritema en la encía. Es decir, que la encía se pone rojiza y se empieza a inflamar. Hay una inflamación generalizada que empieza a cubrir los dientes. Entonces, en esta etapa es cuando es mejor empezar un tratamiento. Así probablemente logremos acortar el curso de la infección. ¿Habrá alguna variación, por ejemplo, de los niños cuando están... Porque si hay un brote a los seis meses, puede ser que comience la erupción dentaria en algunos casos. ¿Puede haber utilidad de algo? Generalmente los papás comienzan a automedicar a los chicos aplicándole alguna cremita tópica o algo que vaya a disminuir este dolor o esta molestia en este chiquito. Sí, en muchos casos encontramos que los padres ya han intentado dar algún tipo de tratamiento. Nos funciona una combinación de medicamentos es lo que nos empieza a funcionar. Hay que tener mucho cuidado con la automedicación porque, por ejemplo, la aspirina sí nos podría causar muchos problemas. Y también hay padres que de un solo empiezan a poner, a dejar antibióticos a sus niños y también nos puede traer consecuencias. ¿Qué nos puede decir esto, doctor Panameño? ¿El antibiótico tiene aquí alguna justificación? Antes que eso, también estaba recordando en este momento algunas prácticas etnoculturales, como el tempate. El tempate. Que suele ser a veces contraproducente porque irrita más. Esta es una enfermedad viral. Cuando se trata de estomatitis herpética y en este caso no hay indicación de antibióticos, no tienen por qué usarse. En raras ocasiones pueden haber sobreinfecciones bacterianas, pero que se instalan después y que deben ser valoradas por un médico. En muy, muy raras ocasiones, pero en principio el tratamiento de la enfermedad es viral y por tanto no amerita ningún tipo de antibiótico. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a un corte comercial. Volvemos pronto. Gracias. Soy la doctora Vanessa Artiga, especialista en pediatría y te invito a que me acompañes a la nueva sección de Salud TV, Mi Pediatra en Casa, donde abordaremos temas importantes sobre la salud de tus hijos. Acompáñame todos los días en Salud TV. Ante una picadura de mantarraya en estas vacaciones es importante que sumerjan la parte afectada en agua caliente. Puedes hacerlo sumergiéndola en la arena para aliviar el dolor. Si sufre de una picadura de medusa es importante que primero laves la zona con agua salada antes que con agua dulce para evitar que se extienda el dolor. Y si persiste, podrás aliviarlo colocando cubos de hielo o compresas frías. Estás viendo Salud TV Activa tu mente con neuroglután, estimulante cerebral que mejora tu concentración y memoria. Neuroglután contiene ácido glutámico, ginseng, calcio, complejo B, entre otras vitaminas que mejoran el estado de ánimo y el sistema nervioso, combatiendo así la fatiga física y mental. Neuroglután en sus tres presentaciones, jarabe, tabletas y sobres bebibles que no contienen azúcar. Tiene un cerebro poderoso con Neuroglután de Laboratorios Suizos. La infección en la boca es una parte muy, para nosotros muy fundamental y que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Bueno, para los alimentos, algo así, pues, eso incomoda bastante, ¿verdad? Los alimentos, ¿verdad? No, es una enfermedad que usted no puede ni comer algo porque es solo líquido. Cuando vamos a consumir algún alimento, si tengo una llaga no siento el sabor a las comidas y siento un gran dolor que me pueda dar. Bueno, difícil en la manera que para todo afecta, para tomar agua, para comer, o sea, ¿para qué para todo? Para comer, para tragar, para masticar molesta. Y siente, hasta para comer siente, se siente incómodo a la cabal. Este, pero para eso, pues, antes había una cuestión que se llamaba lumbre, con eso se le quitaba uno, o había una planta que se llamaba, este, de empate. Entonces, el ligerito se le, se componía. Muchísimas gracias, amigo televidente, por siempre contestar a nuestro sondeo. Es muy importante para nosotros, ya que nos da muchísimas ideas de esta estomatitis herpética. Bueno, y estábamos comentando de la lumbre, ¿verdad? ¿La lumbre qué era? Creo que es cloruro de aluminio. Ajá. No estoy equivocado. ¿Una sustancia se diluía o qué se hace? Tenía una forma de pie, de como una... ¿Un cristal? Un cristal, dice. Yo lo recuerdo en mi infancia, pero creo que no existe más. Es como una especie de cicatrizante. No lo había escuchado nunca. Aquí se encontraba en la farmacia, parece que todavía se encuentra, pero ya es mucho más difícil. ¿Y será, esto tenía alguna propiedad que si curaba, ayudaba, desinflamaba? Yo no tengo idea, pero recuerdo que se usaba mucho, pero al igual que... Es una cuestión bien interesante, fíjense que siendo el herpes una enfermedad viral, pasado mucho tiempo antes que se desarrollaran los antivirales que ahora poseemos. Y todavía estando yo en la escuela de medicina, no existía la serie de medicamentos que tenemos, tendrán no más de 20 años, 25 años de existir. Entonces, había una serie de medicamentos y remedios populares que, ante la falta de algo efectivo, se utilizaban, ahí está el alumbre, el tempate que ya mencionaban y otras cosas más. Y medicamentos de otro tipo, tinturas de diversos tipos, por ejemplo, el azul, la violeta es enciana. Para la vericela, ¿verdad? También se usaba en la mucosa oral. Después vinieron los antivirales, que no hay muchos, por cierto. El primero que surgió fue el aciclovir, después el balaciclovir, fanciclovir y algunas otras cosas en este orden, que vinieron a cambiar la situación del tratamiento de la enfermedad. Pero antes de eso, y por muchas décadas, pues había una serie de situaciones interesantes como el alumbre. Como el alumbre. Bueno, qué interesante, porque hemos aprendido algo que, bueno, yo no lo vi, no alcancé a ver. Pero, si bien es cierto que toda sustancia tiene su dosis, ¿verdad? Que yo creo que esta dosis era como bien tradicional y popular, ¿verdad? Que muy probablemente quizás las abuelitas lo hicieron, pero en el caso del niño puede haber una toxicidad, doctora, o esto se puede generar así. Sí, hay que tener mucho cuidado. Específicamente mencionaban el tempate. Sí. Ahora se ve mucho menos. De hecho, creo que nosotros durante nuestras residencias en el Bloom ya no vimos casos, como cuentan las historias, de niños intoxicados por tempate. El tempate es muy común, aún lo he escuchado con algunas abuelitas que lo dejan, y eso puede causar hasta convulsiones en los niños, intoxicaciones que son realmente severas. Entonces, podrán haber algunas otras ideas de las abuelitas que realmente no están tan mal. Por un ejemplo, digamos, la miel. La miel es un cicatrizante natural. La manzanilla también es un cicatrizante natural. Y son realmente no peligrosos para el niño, ¿verdad? En cambio, tenemos el tempate que sí hay que tener mucho cuidado, más que todo por el peligro de intoxicaciones. Estos chicos nos consultan, ¿por qué, doctora? ¿Será por la fiebre o porque presentan otro síntoma más? El principal síntoma es el dolor. Generalmente, sí, ¿verdad? Puede ser precedido de fiebre uno o dos días antes. Y son fiebres altas, 39, 40 grados. En muchas ocasiones, esto puede llevar a creer que es una enfermedad bacteriana por las altas fiebres. Sin embargo, esto solo dura un periodo de uno o dos días, estas fiebres altas. Luego de eso, surgen las ampollas y estas rápidamente se convierten en úlceras. Entonces, generalmente, ya los dos días que consulta, con la historia de fiebre más el dolor. El dolor creo que es lo principal en los niños para consultar. Y muy probablemente dejan de comer. Dejan de comer, exacto. Incluso, esa puede ser una razón hasta de ingreso hospitalario por el peligro de deshidratación. Porque no consumen alimentos o bebidas por el dolor que causa en la boca. O sea que no pueden tampoco deglutir, tragar. No, como esas llaguitas que mencionábamos o esas ampollas, pueden localizarse en la boca, en la lengua, en el paladar. Entonces, a la hora de deglutir o tragar los alimentos y los líquidos es demasiado doloroso. ¿Habrá algo, doctor Panameño, para que esto no se pueda generalizar en toda la boca o es el curso normal de la enfermedad? No, bueno, es decir, si se interviene a tiempo. Y por eso hablaba de los antivirales, ¿verdad? Que acortan el periodo de la enfermedad. Y hay una serie de productos que se utilizan para mejorar las molestias, desde disminuir el dolor, la irritación, hasta también acelerar la cicatrización. Pero no debemos olvidar que úlceras en la boca de un niño o de un adulto no necesariamente significa una estomatitis herpética. Y que hay diagnósticos diferenciales que hay que tomar en cuenta. Que muchas veces, generalmente, comenzamos tratando como una estomatitis herpética, pero no mejora. Y ahí vienen otros aspectos como la estomatitis aftosa, es una enfermedad autoinmune que es casi indistinguible, clínicamente indistinguible. Muchas veces vamos a necesitar una biopsia para poder distinguir, entre otras, con la estomatitis herpética. Y hay algunas enfermedades de carácter autoinmune, también diferentes, que pueden manifestarse con úlcera en la boca. Por lo tanto, si después de un periodo prudencial no está mejorando el niño, debe ser evaluado adecuadamente. Y el adulto también, por supuesto. Es importante también, entonces, no automedicar y consultar rápido, para no hacer tampoco, ¿verdad? Tratarlo de una manera. Y muchas veces, como decía usted, la automedicación con antibióticos puede también no ser adecuado, ya que la etiología o lo que lo causa es muy distinto, ¿verdad? Sí, el contraproduce. Es una pediatría, es una de las áreas en donde más se utilizan antibióticos de forma inapropiada. Y no me refería a los pediatras, sino en el área, en las edades infantiles, porque muchas veces el principal motivo de usar antibióticos es más la ansiedad, la angustia de los padres, que la indicación, y hay situaciones en las cuales incluso exigen al pediatra que prescriba antibióticos a comer al lugar y se sienten insatisfechos si no se le prescribe antibióticos en estos casos. Y recordemos que eso puede ser algo negativo para el niño, igual que para un adulto. Y en el adulto de la misma forma, ¿verdad? ¿Se tiene que, o hay alguna diferencia en la evolución de la enfermedad? Sí, recuerde que generalmente en la infancia estamos hablando de primoinfección. Y una cosa bien importante es que una vez que se adquiere la infección, nunca se cura. El virus puede entrar en un periodo de latencia, se llama, en donde no hay actividad clínica, pero va a estar presente a lo largo de toda la vida. Hasta este momento no poseemos una cura definitiva para esta enfermedad. Entonces las manifestaciones van a ser subsecuentes a lo largo de toda la vida y suelen ser bastante diferentes, ya no se van a acompañar de todas estas molestias que hemos estado comentando que les da a los niños, sino que van a brotar bajo diferentes circunstancias, principalmente fiebre, estrés de todo tipo, físico, mental, emocional, fatiga excesiva, hasta cambios bruscos de temperatura pueden causar el aparecimiento de estas úlceras en la boca. Hoy los labios, eso es lo más frecuente en adultos, labial, más que una estomatitis. Ok, muchísimas gracias doctor Panameño, que interesante y también una de las causas por las cuales los niños frecuentemente dejan de masticar es por estas aptas en la boca. La doctora Irene Quintenilla, gastroenteróloga pediatra, nos amplía un poco más al respecto de las condiciones en las cuales su niño no le va a comer y los trastornos que esto va a causar a falta de la masticación. Luego vamos a un corte comercial. Hola amigos de Salud TV, les saluda la doctora Irene Elizabeth Quintenilla Ticas, médico gastroenterólogo pediatra. Este día vamos a hablar acerca de los trastornos digestivos asociados a una mala masticación. La masticación es un proceso importante y principal para que se pueda dar una adecuada digestión de los alimentos. Desde que nacemos nosotros estamos preparados para que los alimentos pasen o sean introducidos desde los labios, luego empujados hacia la parte de atrás o dentro de la boca por los músculos de las mejillas. Posteriormente, cuando estos son llevados a los dientes, principalmente a los molares o al área que es donde están las muelas posteriormente, estos son triturados, hacen como un movimiento los incisivos primero de hacha y después los molares de trituración. Esto es un proceso sumamente importante ya que en nuestra cavidad oral existen muchas enzimas que nos hacen un proceso de hidrólisis, es decir, que procesan parte de los alimentos, pero estos sólo van a ser suficientes si actúan sobre alimentos que ya están fraccionados. Si estos no están fraccionados, hay una menor superficie de exposición, por lo cual empiezan los trastornos de mala digestión. Una vez hecho el bolo alimenticio, es empujada por la lengua hacia la cavidad oral y faringea para pasar a esófago e iniciar nuestro proceso de absorción y digestión de los alimentos. Es importante, como hemos visto, que la masticación sea un proceso al que dediquemos el tiempo apropiado, no comer rápidamente y darle el tiempo necesario de masticación de más o menos unos 5 a 10 minutos. Soy la doctora Irene Elizabeth Quintanilla Ticas, gastroenteróloga pediatra para Salud TV. Soy Vanessa Chicas, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional infantil. Quiero invitarte a que me acompañes todas las semanas por Salud TV en tu nueva sección El Taller de Mamá, donde aprenderás diferentes técnicas para desarrollar la creatividad de tus niños. Estás viendo Salud TV Continuamos con nuestra campaña Salvemos a Axel y esta vez te retamos a unirte a esta buena causa. A Show for Help es una iniciativa en la que la moda y la belleza se unen para recaudar fondos que ayuden a nuestro querido Axel, que necesita un trasplante de hígado de forma urgente. Dona y disfruta el Show de Selena, una pasarela de modas, baile y muchas rifas al comprar tus entradas que puedes adquirir en las tiendas de las marcas patrocinadoras. Te esperamos mañana, miércoles 31 de julio, a partir de las 8 de la noche en el Hotel Sheraton Presidente. A Show for Help vamos a pasarla bien, a donar y a salvar a Axel. Estamos a tiempo. Soy la doctora Vanessa Artiga y esta es su sección Mi Pediatra en Casa. Este día estaremos hablando del cuidado de las uñas en la infancia. Las uñas constituyen una parte fundamental en la transmisión no solamente de enfermedades de origen bacteriano sino parasitaria. Por lo tanto, desde muy pequeños, nosotros debemos de tener un riguroso cuidado con ellas. Las uñas crecen tan rápido que pueden volverse también una herramienta que sus niños se pueden lastimar. Por lo tanto, desde recién nacido, nosotros les aconsejamos que tengan mucho cuidado con el crecimiento de ellas. Cada tres días, usted debe de asegurarse el limado de ellas. Por lo tanto, el uso de tijeras o cortadores puede correr un poco el riesgo de que la piel esté tan sujeta a la uña que pueda surgir un problema, ya sea una herida o una cortada muy severa. Por lo tanto, debe de tener una limpieza de las manos suyas y de su bebé. El alcohol gel debe de ser también una herramienta y un instrumento que debe de cargar siempre, ya sea en su mochila o pañalera, para garantizar que la transmisión de las enfermedades sea cortada por este mecanismo. El vigilar el crecimiento de las uñas cada tres días, el limado de estas cuando el niño es muy pequeño y la cortada de las uñas debe de ser de vigilancia estricta de los cuidadores. Esto fue su sección, Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga. Hasta pronto. Les cuento que Salud TV impulsa una nueva sección que seguramente mamá estará feliz de tenerla. El taller de mamá a cargo de la licenciada Vanessa Chicas. Veamos. Hola amigos de Salud TV. Les saluda Vanessa Chicas, su fisioterapeuta y terapeuta ocupacional infantil. En esta ocasión vamos a hacer un tablero alfabético. ¿Qué es un tablero alfabético? ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para que nuestros niños vayan aprendiendo y reconociendo las letras del alfabeto. Lo vamos a hacer con materiales que podemos reutilizar o que ya tengamos en casita. Por ejemplo, tenemos un pedazo de cartulina que nos puede haber sobrado de alguna tarea. También tenemos el papel bond que puede ser de un solo tono. Eso ya van a ver más adelante para que nos va a servir. También tenemos como siempre nuestra tijera, un plumón que ahora es muy importante. Lápiz y nuestra regla como siempre. Bueno, vamos a empezar acá a hacer una cuadrícula. Recordemos que el alfabeto tiene 27 letras. Entonces tenemos que dividir nuestra cartulina de María en 27 partes. Entonces vamos a comenzar acá. Vamos a poner 6 letras al inicio. La podemos hacer mayúsculas o minúsculas. Ahí depende a qué nivel educativo es su hijo. Más o menos así nos tiene que quedar. Y como les repito, lo pueden hacer ustedes con letra de carta, con letra de molde, mayúsculas o minúsculas, dependiendo el nivel escolar de su niño o de su niña. Cuando tengamos este ya hecho, vamos a empezar a hacer, vamos a calcular, más o menos, hacer un círculo sobre cada letra. Para ir recortando, vamos a volver, vamos a hacer 27 círculos de nuevo. Y acá vamos a hacer las 27 letras otra vez para que el niño determine, digamos, qué letra es esta. Es la letra A y la ponemos acá. Nos ponemos, nos ponemos a jugar, podemos decir, descubra qué letra es esta. Es la letra A. Entonces, ¿dónde va la A? Y ya vamos y la ubicamos sobre la letra A. Entonces, para eso nos va a servir nuestro súper tablero alfabético. Soy Vanessa Chica, su terapeuta infantil y recuerden que esta manualidad la pueden encontrar en Instagram de salud.tv arroba salud.tv21 y también en mis redes sociales como linda.vanesachicas en Instagram y en Facebook. Los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias, Vanessa, por enseñarnos esta manualidad tan importante y puede ser una alternativa para estas próximas vacaciones. No se mueva, volvemos después del corte. Disfruta de tus vacaciones agostinas sin olvidarte de tu salud. Sigue este consejo gracias a Salud TV. Para estas vacaciones agostinas te aconsejo lo siguiente. Si vas a estar mucho tiempo expuesto al sol, usa antiojos con protección ultravioleta. Si tus hijos se van a estar sumergiendo en la piscina, que usen antiojos para protección contra el agua. Disfruta de tus vacaciones agostinas sin olvidarte de tu salud. Este es un mensaje de Salud TV. Canal 21, tome el control. Soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética, haciéndote una atenta invitación para que nos acompañes todas las semanas en nuestra nueva sección de Salud y Belleza, en donde aprenderemos todo lo relacionado a la belleza, para que no solamente te encuentres saludable, sino que también hermosa. Estás viendo Salud TV. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este tema tan importante de la estomatitis herpética. Sin duda alguna hemos aprendido muchísimas cosas importantes, no automedicar, no utilizar el antibiótico precozmente y consultar a tiempo. ¿No es así, doctor? También hay que consultar prontamente con su limpieza dental, ¿no? Sí, de hecho el que la boca esté limpia impide que la estomatitis se desarrolle completamente. La presencia de placa bacteriana agrava la estomatitis, facilita que el proceso infeccioso y el proceso inflamatorio sea aún mayor. Idealmente pedimos que los papás estén pendientes de la higiene de los niños. Afortunadamente ahora la primoinfección se da a mayores edades. La presencia de tanto hábito de higiene que sí se ha dado en la población permite que ya no la edad de la primoinfección sea tan baja, de seis primeros dos años, sino que hoy vemos chicos de cuatro, cinco, seis años que se da la primoinfección. Entonces esto nos facilita todo. Entonces siempre tenemos que tener un chequeo para también prevenir esto, ¿no? Porque no sabemos en qué momento si la etiología es viral, no sabemos en qué momento puede ser nuestro chico presa de ella, ¿no? Sí, lo ideal es mantener el estado de salud de nuestros pacientes. Está indicada la limpieza, las limpiezas de tales y la aplicación de flúor cada seis o doce meses. ¿Habrá alguna variación al respecto en el curso de la enfermedad de la utilización de alguna pasta que sea un poco más suave o algún colutorio? No, en el caso de la gigoestomatitis herpética no. Es el estado de limpieza en general el que no va a permitir que la infección sea tan grave. ¿Puede continuar entonces siempre con su rutina de limpieza dental en casa? Sí, aunque si ya está la infección, si el niño no va a permitir que sea la limpieza normal, digamos, si va a haber mucha molestia. Entonces lo vamos a hacer con mayor cuidado. Y con respecto a esto, doctora, ¿habrá alguna variación también cuando el niño no está comiendo o siempre va a seguir la misma dieta o qué recomendaciones le podemos dar a la mamá? No, definitivamente la dieta cambia. Lo que recomendamos a la mamá, primero, son más que todo líquidos y aparte de los líquidos que esos no tengan una temperatura alta. Por ejemplo, por decir líquidos, no le va a dar a la mamá sopa caliente, ¿verdad? Porque esto le va a causar aún más daño. Tampoco comidas condimentadas se recomiendan porque crean más dolor. Además ya está inflamado, tenemos las úlceras que crean mucho dolor. Lo que no se recomiendan son alimentos ácidos, alimentos calientes y tampoco de una consistencia muy dura que le puedan lastimar aún más. Entonces principalmente una dieta blanda o líquida libre de condimentos. Por ejemplo, podríamos dar qué? Por ejemplo, si nosotros queremos dar frescos que sean naturales, la temperatura les ayuda más y es un poco más helado que tibio y de frutas que no sean cítricos. Por ejemplo, cero limonadas, no naranjas, fresas o piña que son cítricos. Entonces podríamos optar por algunas otras opciones, por ejemplo, papaya o sandía, que no le van a causar molestias. Con respecto a los alimentos, purés de papa, que son fácilmente, ¿verdad? De digerir. Gelatinas o flanes, yogur puede ser otra opción que no le va a causar molestias, ¿verdad? Al deglutirlo. El niño deja de comer, deja de tomar también agua, doctora. Pues el agua, preferiblemente, ¿verdad? Es lo que más tiene que tomar para que no se deshidrate. Entonces sí es bien importante que el agua se esté administrando incluso más de lo usual, porque ellos por las fiebres altas que tienen, eso los puede llevar a una más deshidratación. Entonces tenemos la pobre ingesta, tenemos la temperatura elevada, ellos tienen mayores requerimientos de líquidos en ese momento. Y con respecto a estos mayores requerimientos de líquido, doctora, obviamente también puede haber una disminución de sodio y de otros, de otros electrolitos, ¿podríamos nosotros administrarle suero al niño? Sí, sí, eso es recomendado. Pueden administrarle suero de rehidratación oral, vienen ya preparados para niños con algunos sabores agradables, aparte de los que comúnmente se pueden encontrar en presentaciones de adulto, que son como un poco más salados y no tan agradables. Para niños tenemos presentaciones más adecuadas, ¿verdad? Con sabores que les puedan llamar un poco más la atención. ¿Cambia la propiedad del suero, doctora, cuando se pone un poco más helado? Porque me imagino que el niño no va a querer nada a temperatura ambiente. ¿O varía el sabor de él? Puede ser un poco más agradable incluso si lo refrigeramos y si se lo pueden mudar a otra temperatura. Tampoco ponerlo como a congelar, ¿verdad? Porque pudiera... ¿Paleta o algo así? ¿No? Pues de suero quizás no, ¿verdad? No, el suero puede ser un poco más helado de lo normal, no hay ningún problema. Ok, muchísimas gracias. Y las galletas o los snacks o algo que nosotros podríamos recomendarle a la mamá en el caso que nos pregunten qué puede refrigerar el niño. Bueno, pues en cuanto a galletas, por las mismas propiedades que crean muchos pedazos pequeños o migajas que se pueden infiltrar, ¿verdad? En las llaguitas o en las úlceras, eso le puede causar más dolor. Quizás la gelatina sería una opción muy buena, ¿verdad? Flana, chogur, que no le van a causar dolor. Las galletas, las partículas pequeñas al masticarla pueden crearle más dolor. Ok. Doctor Panameño, en el caso del adulto, ¿habría alguna variación o indicación precisa para la dieta? Depende de la gravedad y localización de las lesiones. Hay situaciones en las cuales en estomatitis muy severas, el pobre paciente no le queda otra que comer papilla con una pajilla, dieta licuada le llamamos nosotros. Y depende de su localización también y de la intensidad del dolor. Y entonces así se va diferenciando si hay que modificar la dieta o no. La mayoría de veces en adultos es poco probable esto, ¿verdad? Y se le recomienda que nada ácido, nada extremadamente caliente, ni muy condimentado y de una consistencia que pueda tragar fácilmente. En el niño veíamos que cuando no estaba ingiriendo suficientes líquidos y no estaba ingiriendo suficientes alimentos, ¿va a caer en juego la deshidratación? Sí, ahí se pierde la vía oral, decimos nosotros. Y esa es una tolerancia a la vía oral. Y esa es una indicación para ingresar. ¿Y en el adulto también? También. ¿Puede existir? Hay casos, este tipo de situaciones las vamos a ver muy frecuentemente en pacientes inmunocomprometidos, que tienen algún problema con sus defensas y presentan una situación de esta naturaleza y entonces hay que ingresarlo también para darle hidratación apropiada y una dieta apropiada e incluso una alimentación apropiada que puede requerir de una sonda nasogástrica y alimentarlo por esa vía en ciertos casos, pero es muy raro. Es muy raro. Y cuando estos pacientes me imagino que se van de alta, se van con sus medicamentos para la casa. Como es una enfermedad autolimitada, va a cubrir un tiempo en el que va a desaparecer. ¿Se debe de finalizar el tratamiento, doctor? Sí. Habitualmente el herpes, cuando lo tratamos, no debe ser por menos de 5 días. Va a oscilar de 5 a 10 días, según sea la intensidad del problema. Y debe completarse, porque este virus también está desarrollando cada vez más resistencia a los medicamentos que hemos estado utilizando. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Qué interesante, ¿no? Lo que el doctor nos acaba de resaltar. Hay resistencia. Vamos a un corte comercial y cuando vengamos ampliaremos esto al respecto. Si en estas vacaciones agostinas decides salir a pasear con tu familia o amigos, es importante que respete las señales de tránsito. No utilizar el celular mientras conduce. Y lo más importante de todo, no combinar el consumo de bebidas alcohólicas con el volante. En caso que te veas involucrado, es importante que tengas a la mano el número de los cuerpos de socorro como Cruz Roja Salvadoreña. Para solicitarles ayuda y lo puedes hacer marcando el 2239-4930. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tema tan interesante, la estometitis herpética. Doctor Panameño, estábamos hablando de la resistencia de estos medicamentos. ¿Por qué se ha dado? Bueno, el virus desarrolla mecanismos en los cuales va bloqueando el mecanismo de acción de estos medicamentos, en particular de la ciclovir, en donde con los años hemos visto cómo se van subiendo las dosis. Y de comenzar de 100 miligramos en los primeros años, hoy estamos usando en ocasiones 800 miligramos tres veces al día. Entonces, además que tiene ciertos problemas este antiviral y ya registramos altos niveles de resistencia y tenemos que pasar a drogas de mayor complejidad y un poco más caras, como el balaciclovir, el fanciclovir y en ocasiones hay que usarlo por la vía endovenosa. Cuando es imposible deglutir, hay que usar dosis altas y también los medicamentos tienen unos efectos colaterales, sobre todo hematológicos en este caso. Pero el fenómeno de la resistencia antimicrobiana se da en todos los órdenes, bacterias, virus, parásitos, hongos y complica la situación realmente porque hay muy pocos desarrollos nuevos, sobre todo en antivirales. Y esta es una situación compleja cada día más. ¿Esto podría también tener relación con la automedicación, doctor? Por supuesto. Sobre todo con el uso de dosis que no son terapéuticas por periodos demasiado cortos o el no cumplimiento de la pauta terapéutica en la dosis y en la duración apropiada hace con que emergen este tipo de problemas. Claro que sí. Es importante cumplir la indicación médica los días, las horas y la cantidad establecida. ¿Es igual con el niño, doctora? Es igual. Es muy importante con los medicamentos cumplir la dosis que se le establezca. Si son cinco días, ¿verdad? Hacerlo completamente igual con el uso de antibiótico, ¿verdad? Que generalmente son por siete a diez días. Es importante para evitar la resistencia bacteriana o viral dar los tratamientos completos. Muchas veces cuando los padres de familia a los dos o tres días ven que el niño ya se encuentra bien, hay un mejor estado de salud, ya no hay fiebre, deciden suspenderlo por cuenta propia y siempre es recomendable terminar los tratamientos. Ok. Muchísimas gracias, doctora. Doctor, quisiera decirnos algo más al respecto de este tema. Quizás es importante tener todas las medidas de prevención, ya lo hablamos, evitar el contacto del niño con una persona que sabemos que tiene una lesión activa o que acaba de pasar por una lesión activa. Decidimos aislarlo, mantener su propia higiene. El niño está salivando, puede pasarse la infección a las manos y de las manos se puede pasar a los ojos, que es bastante común. Aislar sus utensilios y mantener un estado de higiene oral adecuado. O sea, no descuidarnos por el hecho de que el niño se siente mal. Ok. ¿La utilización también del alcohol gel tiene alguna importancia en este aspecto? Claro, por supuesto. Pero antes que el alcohol gel, recordar la importancia del lavado de manos con agua y jabón. Y si se tiene alcohol gel, pues excelente, todavía mejor. Pero también se puede ir por las manos este virus. Ok. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, en el desarrollo de este tema. Muy interesante. Hemos abordado muchas cosas que en realidad creo que a los papás y a todas las personas que nos están sintonizando ha sido de mucha ayuda. Muchísimas gracias, doctora. Y el día de mañana estaremos hablando de un tema también muy interesante que es el cáncer de colon. No se lo puede perder. El día de mañana ya estará con nosotros la doctora Rubio. Fue un placer para mí, la doctora Vanessa Artiga, estar acompañándolos. Hasta mañana. Los consejos más recomendables que debes poner en práctica cuando tus hijos tienen estomatitis herpética son los siguientes. En primer lugar, está indicado un tratamiento sintomático para ser más llevadera a la enfermedad. Para ello, emplearemos analgésicos orales como el paracetamol, que también nos servirá para el control de la fiebre y en ocasiones cuando las lesiones son más severas. Se puede emplear algún anestésico local como gel, que siempre debe estar bajo la supervisión de un pediatra. En casa, debemos evitar ofrecer a los niños comidas calientes y de sabor ácido. Al fin y al cabo, es como comer con heridas en la boca. Lo más importante será la hidratación. No pasa nada porque estén unos días a base de líquidos azucarados como el suero y yogur, ya que tendrá tiempo de recuperación cuando mejoren. En el caso que el niño no quiera comer y rechace totalmente la toma de líquidos, el pediatra valorará el ingreso para su eroterapia intravenosa.